Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Noticias de Último Minuto en Free Fire. En estos momentos Garena está siendo atacado por los hackers muchachos y como puedes ver en estos momentos este jugador ha suplantado al top global número 1. Este usuario es bronce, siendo un level 4 que ni siquiera puede ingresar a clasificatoria, ya ocupa el top global number 1. Este usuario está que invierte en esta cuenta porque podemos ver que ha conseguido algunos ítems en la look royal, también ha comprado a Miguel y tiene a Laura en estos momentos más el perro metálico como puedes estar viendo. Cabe resaltar que ha comprado el paquete completo de Laura y todas las habilidades correspondientes, pues muchachos también tiene medallas de este pase elite pantera. Y vamos a pasar con los detalles de su clan. A ver muchachos, el nombre ya está, tienes el ID y vemos el nombre del líder de este clan muchachos para que puedan bañar a esta gente tóxica. De igual forma, si tú estás viendo este video, compártelo con todos tus amigos para que hagan el reporte de este usuario y acabar poco a poco con esta gente tóxica. Pues muchachos, este líder sabe algo porque ha permitido de alguna manera que el jugador ingrese al top global número 1. No me digan que es un bug porque no voy a creer eso muchachos, esto es algo alterado. Vean aquí muchachos, ha jugado hace unos instantes, ha estado el día de hoy jugando, pues muchachos ha comprado diferentes pase elite como puedes ver en estos momentos. Aparentemente no tiene nada de malo este sujeto, pues, pero algo de que sabe, sabe señores. ¿Cómo es posible que tú siendo el líder del clan no sepas qué está pasando con tus jugadores? Pues muchachos, espero que les haya gustado este video informativo. Y tú, que estás viendo este video, te agradecería que compartas con todas tus amistades para que se informen y reporten estos usuarios que están dañando a Free Fire. Espero que te haya gustado este video informativo, recuerda dejarme un like y dime tú, qué opinas al respecto en la caja de comentarios sobre este acontecimiento. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda compartir con todas tus amistades para que se enteren más novedades sobre Free Fire. Chao, chao. Chao, chao.